¿De dónde sos? A Carigua. ¿Cuándo vinieron a Cúcuta? Hace cuatro meses. ¿Y planean regresar a Venezuela? ¿Por qué vinieron? Bueno, vinimos por la situación que está pasando todos en Venezuela, ¿verdad? No se consigue nada, no hay comida, no hay medicina, no hay nada, ¿verdad? Pero sí estamos esperando en realidad, en realidad que sí se acomoda todo y mejora todo en Venezuela, sí pensamos volver, pues porque tenemos familiares allá también. ¿Dejaste familia allá? ¿Dejaste hijos o te viniste con tus hijos allá? Sí. ¿Y cuál es la situación de ellos hoy? Bueno, es triste, la situación que estamos viviendo todos en Venezuela, lo que estamos viviendo todos en Venezuela es demasiado triste. O sea, medicina no hay, comida muy poca, o sea... ¿Dónde están viviendo ustedes ahora? Estamos viviendo en Villa Rosario. Villa Rosario. ¿En un refugio, en algún lado, en la casa de alguien que los alojó? No, en la casa de alguien que nos alojó. ¿Y comen aquí en los comedores? Sí. Sí, esto también es mucha ayuda que nos ha dado, que podemos comer buenos comedores. Es una buena, muy grande ayuda. ¿Qué le dirías a quienes tienen el poder de abrir el paso para que entre la ayuda a Venezuela? Uy, que tomarán conciencia y dejen entrar la ayuda a Venezuela, porque en realidad sí hace mucha falta. Hay muchos niños, muchas mujeres, muchos adultos que están muriendo por falta de medicina, insulina y muchas cosas. Muchas gracias.